Para decorar tus uñas en una fecha tan especial como tu matrimonio, te damos la pauta en las nuevas tendencias de diseño para novias. Prepara la uña y aplica dos capas del tono perfecto. En el borde de la uña y con la ayuda del pincel punta fina y líquido acrílico blanco, traza líneas con movimiento o arabescos muy sutiles. Así obtendrás un francés alternativo. Aplica una capa de brillo sellando los laterales y el borde de la uña. Deja secar muy bien para continuar con la decoración. El siguiente paso es realizar una flor de tres pétalos en tercera dimensión con acrílico de color. Recuerda el procedimiento para esta técnica. Utiliza una perla de acrílico blanco y el pincel Kolinsky. Dale forma de pétalo terminado en punta y apóyate de la punta del pincel para que el centro quede con profundidad. Descarga una pequeña perla de acrílico translúcido en el centro de la flor y rellénalo con caviar dorado. Así obtendrás una decoración delicada para esta fecha tan especial. Encuentra todos nuestros productos y accesorios en los puntos de venta más glo del país y a través de nuestros distribuidores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.